Ya tú sabes quién es, el full flow, medio pocillo men Y una llamada, como si nada de nada Y no quiere saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, papo venme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, papo venme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, papo venme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy moviendo loco Si ya no te veo, me mira al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas cómo es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarte Tengo tu foto, papo venme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto